Al terminar de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente, se me hizo bendice por abundancia y amor con Lugrán que se hace tiempo. Y el que nos consagra un día con el Santo Autónomo se enriquece hoy desde una fuerza de consagramento peculiar para que se guarde el mundo y perpetua la felicidad y pueda cumplir con las joyas de los matrimonios. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención, Juan José y Laura Lugrán. ¿Han medido aquí a contraer matrimonio por su libre, plena voluntad y sin que nada, ni nadie lo presione? ¿Están dispuestos a ser fieles o no a los otros matrimonios de toda su vida? ¿Están dispuestos a seguir el recibimiento de Dios responsable y amorosamente de los hijos, educarlos según la ley de Jesús y de su iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, una de sus manos y sus presos consentimientos delante de Dios y de la iglesia. Les invito a presentar y que se pongan de pie, por favor. Gracias. 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 la iglesia y cumplan ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Les presento a esta nueva familia, a esta nueva familia conformada, Juan José, un aplauso a estos nuevos esposos. Le damos al Señor, le damos a todos, le damos gracias a Dios. Se acerquen por favor los cuadritos de anillos, de alas, de alas. Pueden sentarse por favor. Acérquense cuadritos de anillos, de alas. Bendice Señor a estos hijos tuyos, Juan José, la hora de los días, le damos a todos, que estos anillos y estas alas sean signos de tu ayuda mutua y le damos siempre al cariño que se tiene. Por el Señor. Amén. Gracias. 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 Juan José y Laura. Juan José y Laura y Juliana reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la Palabra de Dios. Que esta Palabra sea fuente de luz en su vida, en el camino que hoy emprende ście y como esposos cristianos. Digamos todos amén. Amén. ¡Amen! ¡Amen! Juan José y Laura y Oriana, ustedes ya, como esposos cristianos, están ya unidos para siempre. En ese momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar la bendición de Dios sobre ustedes, les va a conlojar el aso, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor la mujer entrega el levantamiento de los días de su vida. Extiende, Padre, sobre estos hijos tuyos, mano amorosa y funde sus corazones en su fuerza de la Espíritu Santo. Concelerles que sepan conservar y protegerse en el hogar y sigan formando a sus hijos según el Evangelio para que así puedan estos algún día incorporarse para siempre en tu vida celestial. Forma de bendiciones a tu hija para que pueda cumplir los deberes de esposa y madre. Bendice a tu hijo para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y padre providente. Bendice a tu hijo para que haya sido un honor público como un hombre. Francisco, que te fortalezca la fuerza que te saldrá por los siglos de los siglos. Diga amén. Amén. Diego André. Diego André, que te fortalezca la fuerza que te saldrá por los siglos. Amén. Enrique Sebastián. Enrique Sebastián, que te fortalezca la fuerza que te saldrá por los siglos de los siglos. Amén. Luis Antonio, que te guardalezca la muerte que nos ha dado por los siglos de los siglos, digan amén voy a hacer la bendición del agua con la cual estos pequeños van a recibir la gracia del sacramento del bautismo, te pedimos Padre que el poder de Espíritu ascienda por tu hijo sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciben el bautismo, sufrir su muerte resulten también con él la vida nueva por tu Señor, amén queridos papás y cuadritos el sacramento del bautismo, el amor de Dios vaya a fundir por el agua el Espíritu Santo, la vida nueva en estos niños que ustedes han presentado en la iglesia procuren educarlos de tal modo en la fe que esa vida divina se vaya a preservar el pecado y pueda desarrollarse en ellos de día a día así pues movidos por la fe si están ustedes dispuestos a dar la estabilización recuerden que el bautismo renuncie al pecado y procuren a los Espíritus que es la fe en la iglesia la cual estos niños van a ser papás y padres renuncian ustedes a Satanás renuncian a todas sus obras renuncian a todas sus seducciones si van a misa los domingos se les confiesan y hacen obras de misericordia creen en Dios Padre el Espíritu Santo poderoso en la tierra creen en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro que nació en la Virgen María fue sepultado el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la Comunidad de los Santos de pronto nos pregó la Resurrección de los Muertos la vida eterna decimos esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos gloríamos de profesar en Jesucristo Santo en Jesucristo Señor Amén mamás y padrinos quieren que sus hijos sean bautizados en esta fe de la iglesia que juntos se van a profesar entonces fíjense bien van a tomar los padrinos al niño en medio del padrino y la madrina al lado de la madrina va a ser la mamá pero el padrino el papá entonces iniciamos el churro de este pequeño ya estás aquí formadito estos son los padrinos ¿eh? muy bien ¿estos los papás? ah, sí muy bien así como están muy bien ¿estos los papás? Carlos, por favor ya no puedo ya por las dos a ver sermíoselo por favor papás y padrinos ¿qué nombre quieren darles a su hijo? Diego André Diego André yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo digas Amén ¿qué sigue? papás y padrinos papás y padrinos ¿qué nombre quieren darle a su hijo? Luis Antonio Luis Antonio yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo digan Amén ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué sigue? Enrique Sebastián papás y padrinos ¿qué nombre quieren darle a su hijo? Enrique Sebastián Enrique Sebastián yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo digan Amén listo para celebrar a su hijo igual igual para tomar todos los padrinos a su recado igual igual papás y padrinos ¿qué nombre quieren darle a su hijo? Francisco Luis Francisco Luis yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo digan Amén decimos todos bendito sea Dios que los ha elegido en Cristo y para que han sido un tiempo de trabajo y para que han sido luego vamos a presentar a la comunidad se levantan y 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 se levantan hermanos que dan por parte de nuestra comunidad cristiana un aplauso por bienvenida voy a hacer la unción con el Santo Crisma en la cabecilla de la coronilla de estos niños esta unción significa que el testigo de la resurrección de Cristo y reyes todos estamos llamados a ser servidores unos de los demás eso significa la unción que voy a hacer en la coronilla de la cabecita de estos pequeños con el Santo Crisma Dios Todopoderoso para el Señor Cristo que los ha librado del pecado y les ha dado la vida nueva por el agua y el Santo los surja con el crisma de la salvación para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo Sacerdote de Cristo Profeta y de Cristo Rey digan Amén Amén Tiene una sabanita blanca por ahí cubran a sus hijos con una sabanita o con la misma chiquita que lo que le enviamos está, pónganle la cabecita por favor queridos niños ya han sido ustedes transformados en una nueva criatura y se ha revestido de Cristo que esta vestidura blanca sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos con la ayuda y los consejos y ejemplos de sus papás y padrinos, consérvenlas y manchan salen bien eternos, amén padrinos enciendan la vela del sirio por favor la luz de Cristo reciban la luz de Cristo reciban la luz de Cristo reciban la luz de Cristo ustedes papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perforando la fe, puedan salir de encuentro del Señor cuando venga el final de los tiempos digamos todos amén pasamos al último rito que se llama Ejeta es decir, ábrete para que la edad conveniente cuando estos niños crees que sean capaces de escuchar la palabra de Dios por los oídos de promesarla por la boca el Señor Jesús que hizo ir a los sordos y a los mudos le conceda su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para la avanza y clorezca y a todos amén el Señor Jesús que hizo ir a los sordos y hablar a los mudos le conceda su tiempo el Señor Jesús que hizo ir a los mudos a los mudos y 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 a los humanos Los invito a ponernos de pie, por favor. Oremos, hermanos, a Padre Dios, invitarle a que llene con sus dones a estos nuevos hermosos Juan José y la Arrequidia. Y a todos, miren, como está todo el abominio marido. Llegamos todos, te rogamos, oye. Te rogamos, oye. La unión, el cuerpo, el coche, el palabra, el bien. Lleguen a ser para todos, signo vivo de amor de nosotros. ¡Santo, santo es el Señor! ¡Oh, santo de las alturas! ¡Venido es el que viene! ¡En nombre del Señor! ¡Venido es el que viene! ¡Venido es el que viene! ¡Venido es el que viene! ¡En nombre del Señor! ¡Venido es el que viene! 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, que tanto nos ama, permite que nos acerquemos a esta fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Siendo tu divina enseñanza, nos atrevemos a decir... Padre nuestro que estás en el cielo. Sanctificado sea tu nombre. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no agarramos nada. 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 ¡Gracias! 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 ... y eso ya es un martirio, parece ser mi castigo. ¡Gracias sin descansar! ¡Mi vida se está acabando! Y no quieres darte cuenta, No más porque es igual que yo Me gusta verme rendida Que yo no pido ni a la clemencia ni compasión Dos gotas de agua Tras alinas y trascente Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos robar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Los gotas de agua Mis salidas y trascente Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Somos dos gotas de agua Que no sabemos robar Oh, cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Gracias ¡Aplausos! 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 Yo me llevo mi chaquita al otro lado del mar Ay, que ventanas, zapatas y mi amor, tan chaparrito ¿Quiere decir algo aquí para bajarlas tantito? El mistero ya salió y es hora de caminar Yo me llevo mi chaquita al otro lado del mar Gracias 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 Y no puedo llegar a vivir en el alma Y de hecho, en la casa del vacío Que bonita su corazón y su sol Consigo que guarda el amor mío Ay, mi vida Tuyo es mi corazón De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los poqueros ya están sin ganado La laguna se secó Ay, 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 ay Si vieras que sola ya no hay arma por las que llevas dolor Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma que viene allá Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros ya están sin ganado La laguna se secó Ay, 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 ay Y acerca del hambre Yo estaba en el patio También se secó Ay, 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 ay Si vieras que sola ya no hay arma por las que llevas dolor Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está La laguna se secó La laguna se secó La laguna se secó Y acerca del hambre La laguna se secó 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 ¡Gracias! 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 Y hoy se va siempre el caballo, las arcas de la lava. ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Vedra! ¡Venra campanezos! ¡Venra el huapango que se llama el movidito! ¡Se te quieren apelar eso! ¡A ver, acá vamos a ver! ¡Hé, hé, hé! ¡Hey! Vemos este guapango que le gusta a mi amorcito La fruta que yo traigo siempre piso suavecito Abazamos la parranda por la noche y por el día Abazamos el viejero que cumplo unas más de vida Abazamos el viejero que cumplo unas más de vida Abazamos mi compadre y aquí andamos todavía Abazamos el guapango, el amigo y la guitarra Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón Y el mariachi San Francisco va cantando mi canción ¡Ay, dale bonitos, chiquitos! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! 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 Mañana voy al rodeo, voy a montarle al veneno ¡Jajajaja! Ajo con ese toro porque es donde está el dinero Hoy cago a Ringo Chávez que es amigo que se fue Agarramos la parranda por la noche y todo el día Hoy cago se ha dejado que todo el día es mantenida Con mi compadre ya que andamos todavía Hoy unirte es el guapando, el amigo era el guitarro Enchina todo el pecho de la manera y corazón Y María Chica canciona, va cantando mi canción Claro que el raro para los 100, un saludo para todos los raros que viene del gallo La raza está llena de tu amor, el raro más de tu amor Y ahora va a trabajar en el barrio del barrio La raza está llena de tu amor La raza está llena de tu amor ¡Gracias! 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 La loba del mal me dicen los que la vieron Que ahora mi ni fuerza me hace ya mismo ruido se murieron Que ahora mi ni fuerza me hace ya mismo ruido se murieron Te dije que cuando lo decían Si no paras por la roba aquí los amanecían Si no paras por la roba aquí los amanecían Me hacéis sin decir que no quiero Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chimolera al salir de su cacá Le daba a la cocinera a barrarlo a dedar Una vieja chimolera al salir de su cacá Le dijo a la compañera a barrarlo a dedar Te dije mi alma te lo decía Si no fuera por la ova aquí no se amanecía Te dije mi alma te lo decía Si no fuera por la ova aquí no se amanecía Como que te vas, te vas, como que te vienes reyes Si en realidad no me quiere una hermosa amores Como que te vas, te vas, como que te vienes reyes Te dice que grita que se parece que va a ti Este dueño no se amane Le daba a英 Escola de Arranía Se me hace que la hij forcément Si no usa ¡Gracias! 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 Me vas a aclarar lo que tú andas me diciendo Y las juntas ven a salvar Me vas a tener que mirar Me salas de miedo Y las juntas ven a salvar Me vas a tener que cobrar Con mis alas de miedo Y finalmente, ¿qué me cuesta Si no tienes nada en la ciudad? ¿Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar Si nunca me diste nada? No siquiera es terminar Y no me vas a acabar Con lo que tú andas me diciendo Las juntas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Me sales bebiendo Las juntas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales bebiendo Gracias por los aplausos Gracias, gracias Gracias por los aplausos Por ahí la canción que estás invitando Por ahí Hola, gracias Música Por ahí Por acá de ustedes La gente que viene de Saltillo, Cabella También vengan a los niños, hermanos Son heridos Por la gente que viene para Cuidado en el gallo Son heridos Y preparan Más malas vidas Con coca río Bueno, gracias Ahora son las columnas Divertamente es de Matabana Son heridos Así para ustedes Y eso dice Más o menos así Música 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 Yo no quiero insistir con mi cariño Música Música Yo sé que tú No podrás Amarme nunca Música 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 Cuando te hablo De mi amor Música Música Por eso quiero Música 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 Yo nunca he querido, fiel de mis apiades, soy una plumita, soy basurita, que lleva del aire. Ay, cuánta amargura, sielo en la cubana, cuando yo era niña, vuelto hasta el agua, a bautizarme. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto. Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Gracias por los aplausos, las canciones inmortales que tocan ahí en la boda de las Camelas. Que te quiera más que yo, que te ame mucho y te adora hasta la muerte, fiel de mi adiós. Y no te encuentres tan borracho como yo, que te casas con un rico, que te casas con un pobre, pídele adiós. Y no te encuentres tan borracho como yo. ¡Gracias! 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 Con el vino de pasión Solo si tú jamás has de darme un beso Y si mis sueños no se vuelven realidad Cuando estés lejos voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio lloraré en mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser tu amiga Porque te adora con locura el corazón Bésame y toma en mi copa y yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de pasión Una buena canción solicitada por ahí en la bolsa ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Pero el olvido no ha llegado Ya fui a besar a la iglesia Puse un santo de cabeza Pero el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones El olvido no ha llegado ¡Gracias! 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 Z несколько dernière Muy lilla ¡Gracias! Y por más que intento Mi mente no te olvida Se entraña y te quiera Y por tus recuerdos, te queda duérselo No llega el olvido, se quedó dormido Y por tus recuerdos, te queda duérselo Y por tus recuerdos, te queda duérselo Y por tus recuerdos, te queda duérselo No llega el olvido mejor Cállate mejor, búsquete chiquitito Y por tus recuerdos, te queda duérselo No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento, mi mente no te olvido No llega el olvido, se quedó dormido No llega el olvido, se quedó dormido No llega el olvido, se quedó dormido, se quedó dormido La gana casi las uvas en el árbol se madura Los ojitos que se quieren, desde lejos se saludan No llega el olvido, no llega el olvido, se quedó dormido Y por tus recuerdos, te quedó dormido, se quedó dormido Y por tus recuerdos, te quedó dormido, se quedó dormido El luchero ya salió Y es hora de caminar Yo me llevo a mi chachita Al otro lado del mar Ay, que me están las altas Y mi amor es tan chaparrito Quisiera hacer albañil Para bajarlas tantito El luchero ya salió Y es hora de caminar Yo me llevo a mi chachita Al otro lado del mar ¿Qué haces con un pobre? Pídele a Dios Que no te salga de comer Y no te encuentres A un borracho como yo Yo me llevo a mi chachita Pero si supe quererte Si haces tu orgullo Mi deseo tendré De verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres Y no te encuentres A un borracho como yo Y no te encuentres A un borracho como yo Sé que te encuentres Y no te encuentres Y no te encuentres A un borracho como yo Y no te encuentres Y no te encuentres Y no te encuentres Y el mariachi del grupo de esta tarde, que siga la comadera. En el barrio donde vivo se me olvidaba, decirte que allá andan echando hierba, no vayan a confundirte. No te pases por mi casa, ni crees que eres mi querido, que todos los hocicones aquí se atrancan conmigo. No te sumas, te pones, ni tampoco eres, muchachos, las nuevejas, talones, que eres mi loda, fogacho. Y ya está cerrada con cristal. ¡Ándale bonito, vineros! Y remateada la puerta, mero. Porque tus padres están celosos, y te vieron que yo te quiero. ¡Alja! Cuando tus arcos están cerradas, vas a dejar pronto de quererme. Pero la puerta no es la culpa de quererme. Pero la puerta no es la culpa de quererme. Que tú por dentro estés llorando. Oye, si eres mío, te quiero. De puerta negra, sale sobrándolo. Mi caballo, mi caballo. De caballo, de caballo. Y los que tiene ese lindo joven que estoy mirando. ¡Qué miradita! Esa que me está matando, yo me voy a enloquecer. Es tan bonita. Que su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos. Es tan bonita. Yo le voy a hablar de amores, de chuladas, de mujeres. ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el juego del amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el juego del amor! ¡Qué chulos ojos! Los que tiene ese lindo joven que estoy mirando. ¡Qué miradita! Esa que me está matando, yo me voy a enloquecer. Es tan bonita su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos. Es tan bonito Yo le voy a hablar de amor Qué chulada, qué pelado Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Donde te hayas o quiere que andarás paseando Siento que no me engañas por eso que ando buscando Un bello de tierras lejanas nomás Por ti preguntando Y vieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas Con rumbo del agua cana Te vieron cuando pasabas por atrás Por ahí no me va a estar Por ahí no me va a estar Y por ahí no me va a estar La ciudad de Hidalgo Te seguiré buscando por esta tierra tan bella Y por ahí no me va a estar Pazcuaro, Villa Escalante, también al río Rosales A ver si logro encontrarte para Remediar mis manos Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y por los que voy pasando Si saben de dónde están Por qué me la están negando Díganle que ando en Saguayón Y voy A Ciudad de Hidalgo Por una mujer que sana Dicen que voy a morir En ti es que me hace nada Si ella me quiere seguir Si ella me quiere seguir Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Luego se las vuelvo a traer El gato que la venía A mí no me puede ver Después quería vestir Ni le daba de comer Chula, chula, vieja Voy a hacerle un abanico Con plumas y un pavo real Yo me pido adiós, mujeres No más que me ponga un diablo Yo me casaría contigo Pero yo aunque te mantengo Solo de que tomas olores Te voy a borrar Que tengo El baño que la traía A mí no me puede ver Después que no la vestía Ni le daba de comer Ya con esto ahí me decidió Con las flores de granada Yo les conté a mis amigos Por una vieja casada ¡Gracias! 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 Soy croquero y me gusta ser borracho Soy palandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y las cantinas no me gustan pa' pelear Ya en el báño que se auxiliary Dicen que eso no me gustan pa' gastar con mis amigos Dicen que eso se acerca nuevamente Dicen que eso muy bien Y las cantinas no me gustan pa' gastar con mis amigos measuring con su cristal, la ley de San Antonio, con los que votan en la gloria y la ilusión. En California también tengo un amorcito, que es la que me hace que me duele el corazón. Soy troquero, soy un triste navegante, soy como el ave que se cría de flor en flor. Soy bolivón, soy feliz por mi volante, con mi mindre y con mi fría, con mi amor. Lleva las cosas de cerveza, yo las pongo, es que me torne mi maría con mi pasión. Soy yo contando a mi familia con respeto, pero la marita me la llevo en mi camión. Amo borracho, pero a mí me importa vos, porque esas cosas me retosan el corazón. Con ligeramente las 快as de venir a comer. Con los relatos, ya están buffetados. Lleva las cosas de eso que no tienen... Sacrificio, olvidarte si te quiero Como se quiere, con amor y que es el primero Haz lo que vuelva, porque yo sin él me muero Pues te alejas de saber, si jamás te vuelvo a ver Diosito santo, tú bien sabes que no quiero Cuando se quiere, con amor y que es el primero Haz lo que vuelva, porque yo sin él me muero Pues te alejas de saber, si jamás te vuelvo a ver ¡Gracias! 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 Culpa tuya por no poderte olvidar. Todas las noches cuando hay arro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad. Todas las noches de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos, porque te busco no estás. De mis ojos empieza a brotar el viento, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. No, 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 no. No, 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 no Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera cosa sienta, ya no te amo y no es verdad Cuando te muero de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no es paz De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Yo pongo cuando yo quiero Comigo soy muy sincero Yo soy como la gaviota que vuelve de puerto en puerto Yo sé que la vida es por ella Y al fin que también la debo El día que Dios me muera No me voy a llegar ni verás Hay que darle gusto al gozo Y la vida pronto se acaba No sepa que en este mundo No más te recuerdo que no Se ha vuelto voy a llevar No más un puño de tierra Baila Bien Baila ¿Qué te voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, no caigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué te voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo Quieres sin descansar Mi vida se está acabando No quieres darte cuenta, nada más porque eres igual que yo Me gusta verme rindida Sabiendo que yo no pido piedad, clemencia ni compasión Son nuestras gotas de agua Que no sabemos probar Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nunca se lo hará ¿Qué te voy a hacer contigo? 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 Pero por mientras les enviamos la siguiente melodía Que se titula Celosa Claro que sí Claro, también nosotros nos estamos secando Claro que sí, por ahí El mariachi completo también, ¿verdad? Ahora le puedes echarle nada, muchachos Y que siga la fumadera Lo que has visto en mis ojos Estaba llorando de celos por ti Por más que me veas, a veces llorosa No crees que siento el amor que perdí La prueba bien clara esta tarde has tenido Pasaste con otra a verme sufrir Siempre de enojarme como tú no has creído Di vuelta en la cara y me puse a reír Si no lo crees es por tu cariño que yo lo he perdido No vale la pena no amar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes sí lloraba, pero ya no lloro por ti, corazón Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que tú tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido para que en el galo no quiero tu amor ¡Ay, qué amor! ¡Ay, qué amor! Yo quiero regalar lo que tú ves celosa Sabes que con otra te burlaste de mí Dije que fue mío el calor de tu boca Y yo que en tu labios mil besos te di Nunca había pensado llorar un cariño Nunca había sabido lo que era sufrir Porque te marchaste y dame un beso de pena Dios mío me siento muy... ¿Y qué me quieres cobrar? Si nunca me diste nada Así que es terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas me diciendo Las cuentas ven a saltar Verás que en vez de cobrar Me sales y voy viendo Las cuentas ven a saltar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales y voy viendo Y como dice Rosita Intimadamente, ¿qué me puedes dar? Si no tienes nada Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba Y qué me quieres cobrar Si nunca me diste nada Así que es terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas me diciendo Las cuentas ven a saltar Verás que en vez de cobrar Me sales y voy viendo Las cuentas ven a saltar Verás que en vez de cobrar No hay una vez aclar Y de una vez aclar ¿Qué sucedió? Se me hace formar Con lo que tú andas me parecen Y de una vez aclar Por la vez aclar ¡Gracias! 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 y 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 No te de seguir los pasos adonde estés Y aunque me de deba la sol Top en eso, top en eso que al cabo mi gusto es No te de seguir los pasos adonde estés Pero chiquitito yo te de seguir los pasos adonde estés Y aunque me de deba la sol Top en eso, top en eso que al cabo mi gusto es Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Claro que sí, vamos también, todavía un saludo para las tías del novio Que resultaron este bonito tema de Colombia, un saludo para todos El cuarto de María, sí, de las panelas, todo bonito tema No fue que tenga odio contigo, ni quiera desearte de a tu mala suerte Pero sigue agradecido, si en estos momentos te llevo a la muerte Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Que lo que hicimos, muchas gracias, muchas gracias Nosotros somos Las Camelias de Mataguala Un placer y un gusto estar festejando la boda de... Laura, Laura y Juan Muchas felicidades de parte de sus amigas Las Camelias Dios los bendiga a todos y de nosotros Nunca se olviden, claro que sí, agradecer al mariachi de Charcas Claro que sí, Juvenil San Francisco, claro que sí Y a representaciones Guevara, claro que sí, muchísimas gracias Saludos Gracias, gracias.